Adriana Medel, oriunda de Santa Cruz, Tlaxcala, con 30 años de edad, ganadora del Maratón Internacional de Puebla el año pasado, defenderá los colores de México y Tlaxcala en Venezuela el próximo 26 de abril en el Maratón Internacional de Caracas, quien tiene apenas un año de experiencia en esta especialidad y con un retorno a la ruta después de dos años de haber dejado la competencia, por circunstancias personales, estará en este evento en la búsqueda de dar mejores marcas rumbo al nuevo proceso olímpico de nuestro país en la especialidad. La misma atleta tlaxcalteca nos habló sobre su clasificación para este evento internacional. Creo que todos los días hay que esforzarse un poco y pues como dicen, dar el extra, es lo principal aquí, estar con todo al 100. Ahorita tengo 2.48.14 en el Maratón de Ciudad de México y pues el objetivo es mejorar mi marca. Pues mira, ahorita estoy entrenando duro, creo que todo esto se me ha dado poco a poco, el hecho de correr ahorita Maratón, pues es una sorpresa también para mí, no me lo esperaba y estoy entrenando duro para dar lo mejor de mí. Estaremos pendientes del resultado de esta joven y destacada tlaxcalteca Nobel en la modalidad de Maratón, quien tiene mucho que ofrecer en esta justa internacional de esta naturaleza en tierras venezolanas el próximo 26 de abril. Le estaremos informando sobre su resultado con oportunidad.